Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. El día de hoy nos vamos a despedir por fin del 2021. Como todos los años, vamos a ver un video de recapitulación de cómo nos fue este año, algunos de los proyectos nuevos que estuvimos implementando y qué nos depara ahora para el 2022. Empecemos. En este video de adiós 2021, por supuesto, voy a aprovechar como cada año para despedirme de este año 2021. Por supuesto, un año bastante complicado para muchas personas que vieron en este canal y que generamos este contenido. Ya saben que nos dio COVID, tuvimos un chorro de cosas, pero también quiero aprovechar y especialmente agradecerles que nos estén ayudando a cambiar el mundo a través del objetivo que tenemos en esta plataforma de educar cada vez a más personas en el tema de la salud. Desde que fundamos el canal, ya saben que consideramos esta frase Nelson Mandela como una de las más importantes que guía todas nuestras actividades. Y es por supuesto que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo y específicamente a través de este conocimiento en salud. Estoy seguro que hemos ayudado a cambiar las personas de miles de médicos en formación, enfermeras y enfermeros en formación, personal de salud, pero también pacientes y familiares que de pronto no sabían qué estaba pasando y les dimos información para poder mejorar su salud y mejorar su calidad de vida. En este 2021 sabrán que el canal tuvo un crecimiento exponencial, realmente fue un crecimiento muy, muy importante y llegamos en el año completo a más de 24 millones de visualizaciones, con 24 millones 299 mil 616 personas, familias, en general, información que se compartió e información que se necesitaba. Si nos fuéramos a horas, 2 millones 700 mil horas pasaron todos ustedes viendo este canal y viendo este contenido. Por supuesto, más importante mencionar, más de lo que habíamos hecho en los seis años previos con el canal de YouTube fue lo que generamos solo este último año en el canal de Sinapsis EMP, tanto en el número de vistas como también en el número de horas de reproducción que tuvimos en el canal. Y por supuesto, alcanzamos también algunos otros hitos, por ejemplo, los 300 mil suscriptores, una cantidad realmente muy, muy alta y que si todo sigue como va, este año vamos a superar también con creces. Ahora, evidentemente, todas estas visualizaciones, todo este tiempo, todos estos suscriptores son por todo el apoyo que nos han dado, pero también por todo el trabajo que le metimos al canal este año, generando 200 videos nuevos. Recordarán del video de Adiós 2020, que les voy a dejar en la parte de arriba para que lo puedan consultar, pero el segundo año con más videos nuevos que subimos fueron 94. Entonces, realmente fue una cantidad mucho, mucho mayor de videos que subimos en el 2021 comparado de nuevo con la mayoría de los años que hemos tenido este canal. y ya llegamos a 510 videos en el canal. Con este justamente son 511 videos. De nuevo, casi la mitad solamente fueron de este 2021. Entonces, fue una vez un año de muchísimo trabajo, pero también de muchísima recompensa y muchísimo apoyo que nos dieron. Ahora, ¿cuáles fueron los top 10 videos que vieron durante el 2022? Esta información es muy importante para mí, porque, por supuesto, me indica cuál es el contenido que más les está resultando de utilidad, que más les está gustando. Y, por supuesto, así es como decido qué contenido voy a continuar haciendo. En primer lugar, tuvimos el video de qué es la gota, con un millón 600 mil reproducciones. Luego, ¿cómo saber si tengo una infección de vías urinarias? Con un millón 200 mil. Y luego, te voy a hacer el primer video de COVID, que fue Inmunidad y COVID, ¿cómo nos hacemos inmunes al coronavirus? Con un millón 200 mil. De ahí tenemos el primero de cáncer, que fue qué es el cáncer de colon, un tema muy popular y muy importante, por supuesto, del canal. Luego, farmacología del omeparasol y otros niveles de la bomba de protones. Después, encuentro el primer medicamento que reduce la mortalidad por COVID, que este es en el que encontraron por primera vez que el uso de dexametazón en dosis bajas podría prevenir las complicaciones y la muerte en pacientes hospitalizados con COVID-19 o con oxigenaciones bajas. Entonces, por supuesto, información que estoy seguro fue súper importante y le ayudó a alguna persona a salvar la vida de alguien más. Luego, número 7, ¿cómo medir la oxigenación de un paciente? Y era justo el video en el que explicamos cómo es el oxímetro de pulso, cuáles son los valores normales y todo cómo estar preparados para medir esta oxigenación. Y finalmente, medicamentos que causan insuficiencia renal, actividad física y secuelas del COVID-19 y finalmente, ¿qué es la esquizofrenia? Ahora, notarán en cuanto a los años que muchos de los videos más populares justamente fueron del 2020, teniendo uno, dos, tres, cuatro. Cuatro de los diez, de este top 10 fue del 2020. Si nos vamos al 2021, también encontramos algunos videos bastante recientes. Por supuesto, aquí tenemos tres del 2021 y videos más viejitos que todavía les gustan, que todavía son bastante populares tenemos, por supuesto, tres más. Entonces, los tenemos también bastante distribuidos en cuanto a qué contenido están viendo y qué contenido les resulta de utilidad, siendo el video más visto este año justamente el del 2015, que es ¿qué es la gota? Una visión general a qué es esta enfermedad tan dolorosa, crónica y que puede afectar tanto la calidad de vida. Pero también vemos que con el crecimiento del canal, algunos de los videos nuevos que no tienen tanto tiempo, incluso cuando no son de temas relacionados con la pandemia, pueden ser bastante populares y les sirven bastante, les generan bastante contenido y bastante valor. Ahora, además de esto, por supuesto, cada video dedico una pequeña parte a agradecer a todos los mecenas que decidan apoyar al canal de YouTube. Y también, por supuesto, tenemos muchos miembros nuevos en este más reducido equipo, llegando ya en YouTube a 37 mecenas, la mayoría de los cuales, prácticamente todos, donan entre 1 y 2 dólares. Por supuesto, tenemos personas mucho más generosas que donan más cantidad, pero evidentemente, el hecho de que estas 37 personas hayan decidido en este año apoyar al canal nos da estabilidad, nos apoya bastante en los proyectos que estamos haciendo y, por supuesto, me muestra que están dispuestos a apoyarme de esta manera y a comprometerse con el canal con este tipo de proyectos. Realmente es invaluable y les agradezco muchísimo todo este apoyo que han brindado en este último año. Ahora, además de los videos que, por supuesto, son la parte central de Sinapsis EMP, lanzamos otros cuatro proyectos y, de hecho, estamos por lanzar un par más. En primer lugar, lanzamos Medvisor, que es esta plataforma en la cual las personas pueden meterse a los diferentes hospitales en los que se entrenan y estudian los médicos y, por supuesto, también enfermería y el resto del personal de salud y se puede votar y se puede calificar qué tal es ese hospital, si el hospital es bueno en cuanto a respeto, si es bueno en cuanto a educación clínica, educación práctica, etcétera, etcétera, procesos administrativos. Realmente, Medvisor es un proyecto que empezamos más o menos a la mitad del año. Sin embargo, ya tenemos bastantes hospitales calificados. Agregamos incluso una lista negra en la cual las personas pueden ver algunos hospitales que son especialmente malos y en los cuales incluso corre riesgo su salud física y mental y su bienestar debido a las malas condiciones que hay en esos hospitales, pero también, por supuesto, vimos los mejores hospitales que hay actualmente para estudiar, internado, especialidad o alguna otra cosa. Además, abrimos la tienda en línea de Synapsy Store en la que tenemos justamente las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, pero también el libro de farmagrafía del dolor porque lo publicamos también este año. Entonces, Synapsy Store fue otra de las cosas que empezamos a desarrollar y otra de las plataformas que empezamos a desarrollar. Por supuesto, este año vamos a continuarla, vamos a seguir desarrollándola y subiéndole más contenido y agregamos recientemente todo el tema de asesoría con tesis, asesoría con estadística, asesoría de algún otro tipo de investigación. En Synapsy Store ya también lo vamos a tener, justamente para y porque sé la necesidad tan grande que existe entre las personas que están estudiando una especialidad en particular o incluso la carrera de medicina que no nos entrenan en el tema de investigación y el tema de estadística y por supuesto, antes lo hacía como por fuera de manera independiente, pero ahora en Synapsy Store justamente tenemos estas asesorías también. En tercer lugar, tenemos Clínica CARES que es esta clínica en línea en la cual hemos ya empezado a dar consulta, empezamos por supuesto cuando estaba la pandemia más intensa y no había consultas presenciales y en general la respuesta ha sido buena. Hemos tenido ya varias personas que se meten ahí y que podemos consultar y contactar de una manera también extra, no solamente con la información del canal, sino cara a cara, aunque no sea de manera física y por supuesto, ayudándoles a cuidar su salud. Y finalmente, el podcast que también lanzamos este año, por supuesto, ha hecho el podcast en todas las plataformas para podcasts y ya tenemos también cientos literalmente de episodios de los mismos episodios que tenemos en el canal, los tenemos en formato de podcast y ha tenido también un recibimiento bastante cálido por su parte y les agradezco mucho que también por allá nos escuchen y que también por allá reciban y utilicen la misma información. Entonces, estos fueron los cuatro proyectos centrales que lanzamos en este 2021 y que durante 2022, como les estaba mencionando, vamos a ir expandiendo y vamos a ir haciendo más robustos para que cada vez les dé más valor y por supuesto le encuentren más utilidad. Ahora, con esto, ¿qué nos espera para el 2022? Por supuesto, una buena parte del tiempo extra que le estamos asignando a las cosas van a ser estos proyectos digitales. Los cuatro previos que mencioné en la diapositiva pasada y algunos otros que yo espero muy pronto poder mostrarles que les gusten y que ojalá también les generen valor y utilidad. De los temas prioritarios que vamos a estar desarrollando, por supuesto, como todos los años, la diabetes va a ser probablemente el tema número uno en el que vamos a estar hablando, tratando algunos temas y metiéndonos más a profundidad. Y el tema número dos va a ser farmacología, que son videos súper importantes, por supuesto, es en lo que hice mi doctorado, entonces es un tema que me gusta muchísimo, pero al mismo tiempo es un tema súper, súper importante para cualquier persona que se dedique al ámbito de la salud. Y me parece que no hay todavía tanto contenido en línea acerca de farmacología, entonces farmacología seguirá siendo una de nuestras prioridades en este próximo año. Además de diabetes y farmacología, cáncer también va a seguir siendo una de nuestras prioridades. Los videos de cáncer de este año a algunos no les fue tan bien, por ejemplo, el de cáncer de pulmón, entonces no estoy seguro si continuar con ese formato, voy a ver si hay algo que cambiar o le siguen gustando ese tipo de temas. Seguiré explorando qué funciona y qué no. El cáncer, por supuesto, seguirá siendo un tema prioritario, pero finalmente un cuarto pilar que antes no teníamos, que lanzamos justo en este 2021 y que la verdad ha tenido una muy buena respuesta, son los temas de nutrición. Por supuesto, temas que no son tan a profundidad, que vemos de una manera general, pero que también nos pueden aportar bastante, bastante información y por supuesto, información muy útil para cualquiera que lo esté viendo. Entonces, definitivamente el cuarto pilar para este 2022 van a ser los temas de nutrición del cual estaremos subiendo mucho contenido. De la misma manera, por favor, si tienen alguna idea, si quieren ver algo más, si algo que antes hacía y ya no estoy haciendo lo extrañan, no duden en ponerme en los comentarios de este video y en cualquier otro video, por supuesto, porque realmente, además de lo que yo veo en las estadísticas de qué tanto ven el contenido y qué tanto lo utilizan, los comentarios y los mensajes que me mandan definitivamente también lo tomo mucho en cuenta para tomar una decisión de hacia dónde generar contenido y qué otros proyectos podemos estar implementando. Entonces, no duden que leo los comentarios, de pronto no me da tiempo de contestar todos porque como pueden ver, ya son muchas las personas que están viendo el canal, pero por favor, cualquier sugerencia, cualquier recomendación, comentario, queja o saludo es por supuesto mucho más que bienvenido. Y dentro de las propuestas extra que vamos a estar haciendo, que estoy proponiendo que hagamos, si ustedes me dirán en los comentarios si les parecen bien, mal o quieren hacer alguna otra cosa diferente, pero eventos en vivo, número uno, no lo hice este año demasiado o casi nada porque no soy muy bueno haciendo eventos en vivo. Seguramente lo han visto en algunos otros live que he hecho que las cosas no salen tan bien. Entonces, he estado practicando, ahí le voy como agarrando la onda, pero definitivamente esto es algo que me interesa hacer, pero hasta ahorita no hemos podido implementar. En segundo lugar, queremos implementar un torneo de conocimientos y este está en trabajo. Ya estamos cerca de tenerlo terminado. Yo espero anunciarlo muy pronto y esperen mucha más información de eso. Espero les guste y la pasemos muy bien en ese sentido. Los cursos en línea, me fue imposible lanzar un curso en línea o revivir el curso de manejo médico del dolor justamente porque yo personalmente estuve tomando un curso de investigación, entonces simplemente me consumió una gran cantidad de tiempo, pero yo espero muy pronto poder tener a lo mejor no el curso completo de manejo médico del dolor, pero a lo mejor una versión mucho más abreviada y que sea más manejable en cuestiones de tiempo y finalmente tener más material de estudio. Así como publicamos las presentaciones y farmagrafía del dolor, tener también simplemente más contenido y más material para que ustedes puedan irlo estudiando y por supuesto pueden perfeccionar sus habilidades y sus conocimientos médicos, que es básicamente el propósito de todo este proyecto y todo este canal. Una vez más, cuéntenme qué opinan de estas propuestas, cuéntenme qué opinan de el crecimiento del canal, cómo nos vieron conforme otros años, cómo nos vieron en general en YouTube. Toda la información que nos den es súper, súper valiosa. Otra vez, muchísimas gracias por todo el apoyo en este 2021 y el 2022 les aseguro trabajaremos mucho más. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Les agradezco muchísimo toda la compañía y todo el apoyo que nos brindaron durante este 2021 o el 2021 pasado y espero que este año les guste el contenido y les haya gustado la información. Como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.